Baños listos para el servicio de todos. Desde este 1 de febrero de 2022, los baños públicos ubicados en la Plaza de Bolívar de Tunja continuarán prestando el servicio a tunjanos y turistas. El Secretario Administrativo de la Alcaldía Mayor de Tunja informó que este 1 de febrero se restablece el servicio de las baterías sanitarias construidas en el Centro Histórico. Su funcionamiento se garantizará de 7 de la mañana a 7 de la noche. De manera diaria, los tunjanos y turistas que lo requieran podrán acceder a este servicio, ya que desde su apertura en el año 2020, la entidad maneja directamente su acceso y mantenimiento, lo que permite que no se cobre por el ingreso. Los baños cuentan con servicio para mujeres, hombres, personas con discapacidad, inclusive espacio para cambio de pañales, aseo y desinfección permanente sin vigilancia privada. El Secretario manifestó que por cuestiones técnicas de la bomba que suministra el agua a los baños, desde el pasado 14 de diciembre de 2021, se pudo que cerrar el servicio, mientras se ajustaron las condiciones en el cuarto de máquinas. Sin embargo, la dificultad fue atendida y superada, lo que permite abrir las puertas a partir de este martes.